Si tu que estas viendo este video te suscribes Activa las notificaciones Las pones en todas Y le das like a este video Te daré Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios Y comenta Hashtag gracias papu El signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video Y les empezaré a mandar Robux Hey que tal plebada como estan Espero que se las esten pasando muy pero muy bien Yo soy Android Y pues el dia de hoy como pueden ver les traigo un videazo Que se que les encantara Los Robux han hecho pues Una necesidad en nosotros De tener y querer tener Robux Debido a que Pues con estos te puedes comprar bastantes accesorios En el catálogo como ya saben tenemos una tienda Donde pues chicos Hay de todo osea Lo que tu te imaginas Osea incluso aquí hay una mochila Gucci Osea What the fuck Hay de todo Puedes comprar desde Un O este 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 accesorio de oro Hasta ropa De todo Armas De todo puedes comprar para personalizar tu avatar Asi como tambien Mejorar Puedes comprar Mejoras en los juegos Dinero Pues Prácticamente con los Robux Es como ser un personaje Mientras mas Robux tengas Mas chetado estas Ya saben ustedes que Pues todos queremos Tener bastantes accesorios Bastante caros Como este que yo tengo aquí Que es una Dominus Para los que no sepan Cuesta 410 mil Robux Me la voy a poner Casi nunca la uso Porque casi no me gusta como se mira Porque es negra Y no se Se mira rara Pero Tenemos bastantes Cosas ahí En mis accesorios Que valen El día de hoy les enseñare Como ustedes pueden tener Bastantes Robux Asi como yo Yo en este caso ahorita No tengo tantos Porque miren Tengo 30 mil Robux Pero chicos Les enseñare Como ustedes pueden tener Un grupo Asi como el mio Van a decir Andri Les enseñare Que ustedes puedan tener Un grupo como el mio Y van a decir Ay Para que quiero un grupo Pues chicos Pues si no lo saben Mi grupo tiene una tienda De Roblox En la cual Pues se vende Bastante Y pues El solito Gana sus 5000 Robux Pues a cada rato Y pues La verdad es que Yo se que Yo se que Ya con esto Van a decir Ah 5000 Robux Si chicos 5000 Robux Los cuales Pues ustedes pueden Utilizarlos Para lo que ustedes quieran Yo en este caso Yo no me los mando A mi cuenta Puesto a que Estos Robux Yo los regalo Ya saben que Todos los días Hago directo en el canal Para que estén pendientes Suscribanse chicos Y Activen las notificaciones Estén pendientes del canal Sean suscriptores activos Puesto a que Pues muchos se pierden esta dinamica Muchos preguntan Android Por que Es de que no gano Robux Pues seguramente Es porque no estas suscrito Y tienes las notificaciones activadas Puesto a que Todos los días Pues Muchos ya deben de saber Los que son suscriptores Que están activos Y que les ha tocado ver los directos Casi todos los días Hago directo en el canal Donde estoy repartiendo Robux A saco Imaginemos que tu Dejas tu like Te suscribes Y te vas a los comentarios Y pones tu nombre de Roblox Yo simplemente Me vengo para acá Imaginemos que este es tu nombre de Roblox Y pues Bueno este no es Un nombre Pues si tu lo escribes mal Pues obviamente va a estar mal Pero si yo pongo acá Tu nombre de Roblox Le doy acá Yo puedo decidir Cuantos Robux darte Miren O sea Yo le puedo dar desde 10 Robux Esta es la cuenta de mi hermana Pero es un ejemplo Que estoy utilizando Para rápidamente enseñarles Como es que esto se hace Por ejemplo Yo le quiero mandar Imaginemos 20 Robux 30 Robux Yo lo que quiera Le puedo dar a mi hermana Vamos a darle Un Robux Y podrán ver De que yo se lo mando Y automática Estoy entrando en la cuenta De mi hermana Y podrán ver chicos De que le llego el Robux Van a decir Android esto es fake Voy a recargar la pagina Voy a darle aquí Voy a darle los Robux Y pues pueden ver Aquí les aparece Todas las transacciones En este caso Pago de grupo Y pueden ver De que aquí Justamente a la misma hora Que estoy grabando esto 10, 3 Aquí está Pues pueden ver ahí Verificar de que esto Realmente es real Si tú quieres ganar Robux No olvides suscribirte al canal Estaré trayendo un tutorial Para cada método Que existe Para ganar Robux En Roblox Por ejemplo Crear un juego Les enseñaré a ustedes A crear un juego Haré una serie Que próximamente la estarán viendo De cómo crear un juego Paso a paso Obviamente todo esto en video Y también De crear ropa Crear O sea En todos los Se puede decir las maneras De ayudar En serio En serio O sea Existen bastantes maneras En las cuales ustedes Pueden simplemente Seguir unos pasos Dentro del juego Y generar Porque Roblox te da la posibilidad De que seas un desarrollador Y que puedas estar subiendo Accesorios Cosas al juego Y que así Sea redituable Y que tú puedas tener Ingresos Y pues Yo sé que empieza Todo lo interesante Así que pues Todos los que estén viendo Este video Y no se quieran perder O sea Sé que no te gustaría Perder esos Tutoriales Que se vienen al canal Porque no lo vas a ver En ningún lado Así que que esperas Suscríbete Y aquí van las notificaciones Así que los invito Chicos A que todos se suscriban Esto estará bastante bueno Voy a subir este video Así que pues Suscríbanse La verdad es que Les va a encantar Y pues ya saben Que solamente Eso lo van a ver En este canal Solamente yo Lo estarán Aquí en este canal Lo estarán viendo Así que pues En el próximo video Lo van a ver En los próximos videos Y pues También estén pendientes De los directos Que estamos haciendo En el canal Dando Robux Como les comenté Al principio Pero eso no es todo Chicos El día de hoy Les daré Una guía Bastante completa Para que ustedes Puedan conseguir Robux Que es pues algo Que muchos me han estado Preguntando Android Pero tú ¿Cómo aprendiste A ganar Robux? Pues chicos En la descripción Chicos Me he dado la tarea A buscar Una guía La cual ustedes Puedan seguir Para ganar Robux Y en la descripción Se las dejo Chicos Se llama Robux Aquí Les puse así Pero le puedo poner Pepito No sé Va a decir en la descripción Robux aquí En la descripción Chicos Les voy a dejar Un link Que dice Robux Aquí Con una guía La cual ustedes Deben de seguir Para ganar Robux Esta guía Está bastante completa Chicos Y ustedes le dan click Dice Robux Aquí Y le dan click Y pues Los va a mandar Directamente A esta parte Aquí en Gaming Tech Para la gente Que no sepa Que es esta página Pues es una página De tecnología La cual Pues me he dado La tarea De buscar un tutorial El cual sea completo Que les pueda servir Bastante Y pues En la descripción Se los voy a estar dejando Para que ustedes Lo tengan Este es un tutorial Que yo he utilizado La verdad es que Te enseña de todo a todo Incluso Pueden ver aquí Ya te está diciendo Ganar Robux Incluso la misma página Te está recomendando Tutoriales Que sigas Para ganar Robux O sea Madre mía Pero Ustedes solamente bajan Se encontrarán Con ese tutorial Que les encantará Yo sé Que les encantará Léanlo Está bastante Miren O sea Ya acaba Robux O sea De todo De todo Chicos Incluso Ustedes se van Más abajito En un botón rojo Que dice Cinco maneras De ganar Robux Le dan click Y pues Pueden estar viendo Que si bajan 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 Aquí les mandará A otro tutorial O sea Este tutorial Y este Son distintos Y pues También te enseñan Cinco métodos Para ganar Robux Les recomiendo Que lo lean Obviamente No me voy a poner A leerlo Uno por uno Puesto A que ustedes Lo pueden hacer Chicos Y realmente Les va a fascinar Ahí se los voy a dejar En la descripción Para que sean Bastante épicas Al canal Estoy trayéndoles Contenido Bastante pro Y pues Como les digo Chicos Es importante Que visiten La página Estaré trayendo Pues En si La verdad Es que este tutorial Está bastante Completo Yo lo que voy a hacer Es traerles Un video Explicándoles Cada paso Pero este tutorial Ya los tiene Chicos Incluso pueden ver Aquí está Una de las opciones Para vender ropa Como vender ropa Le das click aquí Y te manda un tutorial Dentro de la página Donde también Te enseña A vender ropa La verdad Es que está Super completo Pero Pues como les digo Obviamente Yo sé que muchos De ustedes Pues quieren Quieren aprender Más Miren Incluso Incluso aquí está Algo bastante interesante Aquí un foro Un foro El cual es Foro Oficial de Roblox El cual Pues está Reclutando Incluso si Nosotros traducimos Por acá Dice Que esta categoría Es para los desarrolladores Esto fue Oficialmente Un foro Un foro Desarrollado Por Roblox Para los desarrolladores Para que ellos puedan Encontrar Trabajos Por contrato A corto O largo plazo En diferentes proyectos Y pues De aquí te encontrarás Bastantes cosas Entre Personas que están ayudando Para que les modeles Algo Que les ayudes A trabajar en algo Que pagan en Robux Por ejemplo aquí 2000 Robux Contratación de diseñador De Game Pass 2000 Robux Miren acá también Es el mismo 2000 Robux O sea Hay de todo chicos Artistas Por ejemplo Si entramos aquí Podemos ver una persona Que está buscando Alguien que les ayude A mejorar O diseñar Un icono Para mi juego De vibraciones Y pueden ver aquí Que el pago Depende Y dan unos ejemplos Y pues ahí te dice Bueno pues ahí Se ponen en contacto Ustedes Y llegan a un acuerdo Por ejemplo acá Dice que Ocupa un diseñador Para una interfaz El cual pagará De 1000 A 2000 Robux Y pues te enseña Unas fotos De como es el que Que lo quiere La interfaz Y pues Se pagará A través de una camiseta Y estará cubierto Con impuestos O sea De que O sea Es que La verdad Si que está bastante completo Aquí vemos Personas que lo han visto Personas que le han dado me gusta Personas que han comentado Y pues la verdad Es que Aprenderán bastante cosas Ahí en la página Se las voy a dejar En la descripción Ya saben Chicos Chequenla Sé que no se arrepentirán Y pues Como les digo Si ustedes No la han visitado Pues visítenla La verdad Es que van a encontrar Cosas que no han encontrado En ninguna parte Artículos nuevos Que les fascinará De todo Habla de esta página La verdad Es que me sorprende No sé Donde Saca tanta información Pero bueno Ahí se los voy a dejar En la descripción Yo me despido Ya saben también Que Gaming Tech Pues es patrocinador Del canal Está bastante interesante He contactado He contactado con ellos Y se vienen cosas Bastante buenas Con ese patrocinador Al igual que también Pues ya saben Estamos super pendientes Y me han solicitado Ustedes bastante Una serie Donde traiga Todas las maneras De conseguir Robux Desde Como crear un juego Les voy a traer Como monetizarlo Etcétera Etcétera De todo a todo Así que pues Se vienen videos Bastante geniales Suscríbanse Que esperan Chaito